Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte. Más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz, si aquí los muertos siguen vivos? Pueden jurar que no es verdad, el viejeño de volar, pueden guardarte en una caula por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 Pedrito escribe sin parar, que el mundo está por tallar, y los demás en la oficina por nada. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. My Well No, no, no No, no, no No, no, no No, no My well My 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 My